¿Ustedes se acuerdan de la pared blanca de la cárcel modelo de Bucaramanga? Esto a partir de ahora será solo un mito. Esta fachada ahora se convierte en una galería al aire libre que no tiene nada que envidiarle al muro de Berlín. Más de 60 artistas fueron elegidos por convocatoria pública para pintar más de 650 metros cuadrados. La 45 se convierte en una sala de exposición al aire libre donde los artistas ya no tienen que esconderse ante las autoridades sino que pueden exponer su arte con esta magia. Bucaramanga le apuesta al arte, la cultura, la diversidad porque esto es una ciudad de oportunidades para todos y todas. A través de estas iniciativas el alcalde Juan Carlos Cárdenas le apuesta a atraer el turismo y dinamizar la economía de la ciudad. Por eso en esta convocatoria aplicaron y participaron artistas de España, Argentina, México, Bogotá, Cali, Medellín y por supuesto Bucaramanga con Pinta La Bonita. Gracias. 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 Gracias.